y hola que tal comunidad de youtube aquí es Warlock con un nuevo video en este caso la semana número 19 del top jugadas se vienen las fiestas de navidad y también los top 5 así que comencemos con este top en el puesto número 5 se lo lleva Inmordex M16 un colombiano que me mandó un clip ya me lo había mandado hace tiempo es aquí un full team en el mapa de standoff y con la type 25 mira de punto robo bastante bonita con este camufla de británico y bueno quedó en el puesto número 5 porque pues coño este man cambió mucho en esta zona del explosivo como el paquete que hay que destruir en buscar y destruir válgame la redundancia y no sé bien cómo llame bueno sé que voy esperando a que llegan los enemigos entonces bueno este es el puesto número 5 vamos a acabarlo de ver porque qué carajo ya que voy a narrar yo aquí por dios pasamos ahora al puesto número 4 el puesto número 4 de la semana número 19 este clip es de noble son una cross de map con tomahawk bastante bonito aquí en el mapa de hijacket y pues qué belleza de cross de map porque el camper estaba ahí saliendo pero acababa de respawnar el muchacho y que pesa no lo dejó ni salir vamos por el puesto número 3 medalla de bronce de esta semana es para mes y mes y mes y mes y me manda varios varios gameplay y éste me gustó bastante porque está con las copias en el mapa de rey y con la m8 a 1 pero nos va a demostrar sus buenos reflejos con esta copia no aquí mata uno con a costa y está como es la técnica clásica del blanco 2 uno hay que lo atacar por la espalda finalmente este aunque creo que se va a hacer otra bajita no recuerdo bien qué pena y no nos hacía más nos vamos a hablar por el puesto número 2 medalla de plata de esta semana es para don't worry 95 me ha enviado varios clips también y éste me gustó en particular porque va a tomarse un punto de caliente el tolo ya dos bajas tres bajas cambiando aquí por la pistolita cuyo nombre casualmente me olvido tanto que me lo había aprendido y se me olvidó en este esta narración pero bueno toma el punto caliente y misil hengstrom en modo liga vamos ahora para el puesto número 1 la medalla de oro me gustó bastante pero porque es de m davy mm davy y es un clip bastante bueno porque se está acabando la partida miren el tiempo que falta y se va a hacer 5 bajas 5 bajas en esos pocos segundos que quedan con el sniper por dios presa esto solo te pasa una vez en la vida carajo antes de pasar a las instrucciones de cómo volver a participar si ya lo has hecho o participar quiero hacerle promoción a un compañero mío que estudió conmigo y está comenzando youtube así que los invito a que se pasen por su canal le den un like una suscripción ahí bien bacana el nombre del canal es zapata guión bajo 95 med igual aquí le pueden dar clic en el vídeo que les estoy poniendo en lo que está haciendo es subir gameplays de juegos de playstation 4 o muy buena calidad por cierto y está subiendo los de nba call of duty advanced warfare battlefield fifa todo lo que ustedes quieran no es sino que le digan en los comentarios se comuniquen con él y él con mucho gusto les subirá el contenido que ustedes deseen ahora si no podía faltar más las instrucciones de cómo participar en el próximo tops jugadas de coldry black ops 2 pero atentos después de la próxima semana voy a hacer el especial de la semana número 20 así que aprovechen envíenme todos los clips voy a hacer un especial de top 10 o top 15 vamos a ver cómo nos va de acuerdo a la calidad de los clips hice una lista ya de todos los clips los analicen y tengo como unos cuantos ya hacemos el video loco pero digamos que tengo 20 pero si me envían más hay posibilidad de que participen y es muy especial porque este es el último top que se va a llamar black ops 2 ya a partir de la siguiente semana se comenzarán a llamar top jugadas call of duty bueno ahora sí cómo participar muy sencillo subes tu clip a youtube me mandas el link como mensaje a la página de facebook www.facebook.com y hay dos requisitos muy sencillos debes darle like a la página de facebook y suscribirte a mi canal que aún no lo estás bueno este fue el top jugadas de la semana número 19 de call of duty black ops 2 no olviden darle like suscribirse si no lo están compartir con sus amigos y esperen unas felices navidades nos vemos la próxima semana con un siguiente top 5 hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video.